Y, bueno, no se pueden perder, señores, este gran momento del Gordo y la Flaca porque le damos la bienvenida oficialmente a Angelo, más conocido para ustedes como José de Egipto, que se presenta aquí frente al faraón, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido, bienvenido, Angelo. Me siento muy honrado y muy feliz. Para mí es un honor, estoy muy contento por todo el cariño que me han dado. Bueno, como ustedes ven, señores, este hombre ha volado de Brasil a estar acá con nosotros para hablarnos un poquito sobre esta serie que ha roto todo tipo de expectaciones y expectativas que teníamos, yo creo, de una manera u otra, eres el hombre del momento. ¿Cómo te sientes? Estoy muy emocionado. Estoy muy contento de saber que he llegado al corazón de la gente. Me han recibido con mucho cariño. Me emociona saber que también emociona a los demás. Es una historia bastante fuerte esta de José de Egipto, muy emblemática y emocionante. Realmente me siento... Así que me siento... Me siento agraciado. Y tu personaje es un personaje muy interesante. Me imagino que a ti como actor te debe haber costado un poco meterte al personaje a la época, incluso disfrazarte, porque tenemos imágenes de cómo te personificaron, a ver si la podemos pasar, mientras nos cuentas un poquito internamente tú cómo te preparaste para este personaje. Mira, trabajé intensamente. Leí toda la historia, estudié la historia de la Biblia y también leí otras obras. Novelas de Thomas Mann, donde habla de José y sus hermanos. Sí, también hicimos un trabajo, una preparación física importante. José tiene que estar fuerte, ¿no? Es mucha batalla, oye. Oye, y además hablando de físico, ¿estábamos viendo ahí que lo rasuraban todo? ¿Te rasuraban todo el cuerpo? A él lo depilaban, le depilaban, tengo entendido, todo el cuerpo y después lo bronceaban y esto lo hacían para cada episodio. O sea, era un trabajo bastante fuerte. Sí, un trabajo de al menos dos horas antes de empezar las grabaciones. Tenía que depilarme. Ya he estado depilado en realidad, pero tenía que teñirme el pelo, hacer el maquillaje, ponerme muy trigueño, muy moreno como un egipcio y también maquillaje de los ojos, pero principalmente creo que involucrarme con la historia, representar y contar la historia fue realmente muy gratificante y mi participación fue realmente muy feliz. Me siento muy contento de haber logrado realizar con tanto ahínco, trabajar con tanto ahínco. Así que fue un trabajo muy harto. Me metí en el personaje porque la historia es muy fuerte. ¿Alguna anécdota, no sé, simpática, divertida, diferente durante las grabaciones? Porque tiene que haber sido intenso. O sea, yo cuando veo la serie... Es que es espectacular, es una película. Es espectacular, o sea, una producción verdaderamente que tienes que verla. Sí, mira, hay varias anécdotas. Hay uno cómico. Durante mucho tiempo estuve grabando la serie y como se demoraba mucho para caracterizarme también, me demoraba para quitarme el maquillaje, tenía que bañarme muy bien, hasta dos o tres veces bañarme, tenía que salir corriendo para casa. Una vez salí de la filmación tenía apuro. Me quité la ropa y me fui al medio del camino a la policía. ¿La policía? Sí, me pidió los documentos del carro, pero yo tenía la ropa normal, pero los ojos pintados, de más moreno. El policía me miró y me dijo, mira, no es carnaval todavía, no era carnaval. ¿A dónde vas con los ojos pintados, maquillados? Mira, ve usted la novela. Yo soy José de Egipto. ¿Qué tal? Oye, el capítulo de ayer, volviendo a la novela, aquí hizo llorar a todo mundo, la escena con tus hermanos, el gran reencuentro, tu perdón hacia ellos. Y yo me pregunto si tú, pues cuando tienes escenas así, te deja un mensaje o te conectas con alguna experiencia tuya personal que te haga decir, esta novela me ha dejado este mensaje. Creo que ese momento de José es muy importante en la historia. Lo que creo que me transmitió y yo traté de transmitirle a la gente es la comprensión de lo que es el perdón. El perdón significa entender al otro para entenderse a sí mismo. Creo que hice una de las escenas más bonitas de mi carrera como actor. Porque creo que pude transmitirlo. Es un momento de liberarse, ¿sabes? Donde puedo decir, yo acepto al mundo tal y como es para mí. Y puedo perdonarlos a todos y perdonarme a mí mismo, lo cual es más importante, para seguir mi camino y ser feliz. Así que lo que puedo decir es eso, que las personas miren al mundo, a la vida de esa forma, con más amor y con voluntad de perdonar a los demás. Para perdonarse a sí mismo y seguir adelante, porque es muy malo vivir con rencores y odios. Para José fue muy difícil, porque durante muchos años estuvo separado de su familia. No sé cómo debe ser eso, estar separado de la familia, de tu propio mundo, y vivir como un esclavo. Sí, cualquier tipo de separación es difícil, imagínate tú. Ser considerado además un esclavo, estar separado de tus puntos de referencias culturales, del amor de tus hermanos, de tu papá, de tu mamá, y eso lo vivió en su propia carne. Cuando llegué a ese momento, creo que pude explotar ese sentido desde la libertación, explotar, reventar de felicidad, de poder revelarse a sí mismo ante los hermanos, reconocerlo. Sí, es cierto. Yo creo que al final todas las familias tenemos problemas, y eso sí, de una manera u otra sirve de ejemplo de lo que hay que perdonar para poder tener la familia. Todas las familias, señores, todas tienen problemas. Y separaciones. De una manera u otra, y separaciones. Y perdón, es necesario. Qué interesante, lo transmitiste muy bien, y bueno, toda la gente lo está obviamente siguiendo con ese mismo corazón y esa misma pasión con la que nos lo cuentas. Pero bueno, vamos a una corta pausa. Pero tú hablas español, ¿te sabes alguna... Una grosería. Algo en español. No, ¿cómo que grosería? ¿Grosería? ¿Sabes algo en español? Puedes ir a comerciales diciéndole a la gente, no se vayan, regresamos en solamente un segundo, ¿estás hablando con más de José de Egipto? Oh my God. Dile, vamos a un comercial en portugués, señor. ¿En portugués? No se va, no hablo bien español, pero estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!